¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Suckers Presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir más cosas acerca de La Reina del Cubo. Como ven ya tenemos aquí la skin con el estilo negro, pero todavía hay más cosas. Como ven aquí está La Reina del Cubo, página 2 y bastantes desafíos más. Nos vamos a entrar en uno en específico. Así que vamos con el intro y les explico paso a paso cómo conseguir esto. Bueno, antes que nada, para poder conseguir estos desafíos, la página 2 vamos a tener que completar toda la página 1. Les voy a dejar una tarjetita aquí arriba para que puedan ir y completar todos estos desafíos. Una vez que ya los hayamos completado, ahora sí van a salir estos desafíos de la página 2. En este en especial nos vamos a concentrar en conseguir el planeador. Así que vamos a una partidita para enseñarles cómo se puede hacer esto. Para hacer este desafío lo más rápido posible, simplemente empezando la partida vamos a tener que ir hacia acumulaciones agradas. Y como ven, aquí va a haber como una estelita y simplemente vamos a tener que estar volando por encima de esta estela. ¿Verdad? Vamos aquí. Vamos a tener que estar planeando. Entonces venimos y el mismo humor nos tendría que impulsar. Entonces hay que bajar tantito. Ahí está. Simplemente estamos aquí y como ven ya tendremos nuestro desafío completado. Ahora simplemente tendremos que salir al lobby y tomar nuestra recompensa. Una vez que estamos en el lobby vamos a ver que ya tenemos, miren nada más, nuestro planeador. Y también vamos a tener, ahí está, el planeador con el otro estilo. Dependiendo del estilo que queramos vamos a poderlo tener. Bastante interesante y bastante rápido y sencillo cómo conseguir esta recompensa. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con los amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Bye.